Nicaragua Tierra de Lagos y Volcanes tiene preparado para este año la realización de cuatro simulacros nacionales ante diversas amenazas de fenómenos naturales, entre ellas, erupción volcánica. Masaya se alista para participar en dichas actividades de cuido a las familias y espera la participación de la ciudadanía. Es el llamado a la población a que participemos en cada uno de los simulacros, con nuestros hijos, con toda nuestra familia, con nuestras personas con discapacidad, porque eso va a saber cuánto tiempo nos va a llevar realizar todo el proceso de evacuación y en un momento de una emergencia vamos a poder hacerlo bien. En la actualidad el volcán Masaya, que en uno de sus cráteres conocido como Santiago, que pertenece al complejo volcánico Masaya y que se ubica en el Parque Nacional con el mismo nombre, presenta actividades naturales, que son espectáculos, que no se viven de manera cotidiana. Sin embargo, se ha decidido el cierre del lugar de manera temporánea para la seguridad de los posibles visitantes. Es un proceso natural, verdad, que se está originando, sin embargo, es importante que nosotros tomemos en cuenta los simulacros que se realizan en nuestro territorio a nivel nacional. La actividad del volcán Masaya en su cráter Santiago es muestra que la naturaleza está viva y presente en nuestra vida cotidiana. Por ello es necesario obtener medidas de seguridad para el cuido de las familias. El cronista español González Fernández de Oviedo estudió el volcán en 1529 y dejó de manifiesto a través de los escritos la majestuosidad de este coloso de tierra, que alberga mitos y leyendas. Nuestros aborígenes le daban un lugar especial en su vida cotidiana. El volcán Masaya, su última erupción fue el 20 de marzo de 1772. La población de Masaya llevó en procesión a la Virgen de la Concepción, que se encuentra en la parroquia María Magdalena, que se ubica en la comunidad indígena de Monimbó y que cada año y en la misma fecha celebran y recuerdan el milagro de la Virgen que desvió la lava del volcán hacia el Portillo, comunidad que se ubica en el municipio de Nindirí. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.